Una situación bastante compleja se dio al momento que un efectivo de la policía de San Juan, luego de haber cumplido con su servicio rutinario, horas de la noche, una zona poco iluminada, bajó del colectivo, iba con una mochila, evidentemente eso provocó que estos malvivientes que iban circulando, hay que tener en cuenta que el motochorro no tiene una zona precisa de acción, se está desplazando en forma constante, donde ve la oportunidad, actúa. En este caso vio a un joven caminando en una zona oscura con una mochila e inmediatamente fueron a abordarlo. Ahí es donde se produce esta resistencia por parte del efectivo policial y termina uno de los delincuentes disparando, un disparo que dio en una de las piernas del policía, un roce, y por el otro lado el policía repelió la acción.